Ok, defensor, estamos listos para empezar con este concurso que nos trae Gallito con su nueva tapita futbolera que está deliciosa. Pero antes, contanos la mecánica de este juego. Llegó la tapita mundialista y los chicos tendrán que anotar sus goles traspasando los orificios. Cuanto mayor dificultad tenga el hoyo, mayor será el puntaje que obtendrá su escuela. Esto. ¡Shamal! Así es, vamos a ver qué tal le va. Estuvo muy cerca, pero cerca estoy yo de probar la nueva, el delicioso sabor de la tapita futbolera que es chocolate blanco con galleta. Por supuesto que sí, ya lo puedes encontrar en todos los supermercados del país, de verdad, te la recomendamos. Es muy rica, con el chocolate blanco con galleta y chocolate. Estuvo cerca ahí. La competición perfecta, por supuesto, defensor. Marco, que dice que tiene un parecido con Lionel Messi. Vea, vea, Samuel Eto'o. Vamos a ver. Así es, chicos, y recuerden que es por tiempo limitado, así que todos a conseguir la tapita futbolera en todos los supermercados del país. ¡Uy, qué cerca que estuvo! Y cerca del triple puntaje. Se ríe la muchacha gallito porque se le pega a la cabeza triple y si la moquea es... No sé. Si la es inconsciente. Si la es inconsciente en el suelo. Bueno, terminó el primer grupo. No tuvieron mucha suerte. Vamos a ver qué tal le da el segundo grupo en esta mañana. Recordarle, defensor, recordarle a todos los chicos el delicioso sabor de la nueva tapita futbolera que nos trae gallito. Es deliciosa y se lo recomendamos a todos los chicos en sus casas. Porque de verdad es riquísima. ¡Ay, no! No vienen atinados en esta mañana. Vamos a ver qué les sucede. Ojalá que logren concretar alguno para que logren ganar, pero además para que disfruten del sabor de... La tapita futbolera gallito. Así es. Estuvo en medio del doble puntaje y del puntaje más alto. Y si vos no has probado la tapita futbolera... ¡Qué es lo que me sorbió eso! Eso merece repetición. Ahí tienen. Repetición. ¡Qué manera! Puntaje máximo. Excelente estuvo ese tiro. Se prepara el próximo. Y ya está buscando el triple puntaje. Los chicos también sigan disfrutando de la tapita futbolera. Para la concentración, defensor. Todo cerca. Y si a vos te gusta el fútbol y también te gusta el chocolate, entonces ¿qué esperas para probar la tapita futbolera de gallito? Muy cerca. Ok, defensor. Finalizamos. Ya está la tanda de los penalitos con las tapitas futbolera, gallito. La tapita futbolera. La tapita futbolera. Ahí la tienen. Disfrútenla. Una explosión de sabor riquísima. Puro chocolate blanco, galleta deliciosa. No les contemos más. Disfrutemos del sabor de la tapita futbolera. ¡Gallito! Los fiorres del chocolate blanco, la galleta y el fútbol ya tienen la tapita futbolera gallito. Encontrarla en todos los supermercados y pulperías del país. Y vivir la emoción del fútbol y del chocolate con la nueva tapita futbolera gallito. Ok, defensor. Creo que tenemos un equipo ganador porque de verdad se lo merece. Definitivamente ellos antes de participar en este concurso se comieron una tapita futbolera. La tapita futbolera, claro que sí. Y porque se comieron su tapita futbolera ellos ganaron y se llevan productos gallito. Así es, defensor. Vea, él, este de acá fue el primero en la historia en meter el puntaje más alto. La repetición. La repetición y lo tiene nuevamente gracias al sabor de la tapita futbolera gallito. Bueno, y si a vos te gusta la música, ¿qué te parece si nos vamos al Top RG? Así es, muchas gracias Carla. Vamos a ver el Top RG. Vamos a ver qué movimientos hubo. Entonces empezamos con la posición número 7. ¡Suscríbete al canal!